Si de la partida de la quinta hace un extraño, Peaba queda en el último puesto, es el clásico Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres. Inmediatamente toma la punta Lady Alexia. En el segundo lugar se ubica Miss Persa. En el tercer puesto, pasando por el lado de afuera, se aprecia a último beso. En la punta, marcha Lady Alexia. En el segundo lugar ha quedado por el centro de la pista, último beso. En el tercer lugar, Miss Persa. En el cuarto lugar, pasando Persia en Store. Luego se ubica Miss Curly. A continuación han dejado a Ballesta. Más atrás viene corriendo Peaba, Lady Forever. Al momento de ingresar a la recta, Lady Alexia apareció con tres cuerpos adelante. En el segundo lugar, último beso. En el tercer puesto, marcha por fuera Miss Persa. Mucho más abierta, Persia en Store. Faltando 250, Lady Alexia con ligera ventaja. En el segundo lugar, último beso. En el tercer lugar ha quedado Miss Persa. Y Miss Curly queda cuarta. Falta el 150, dominó último beso. Y sigue avanzando Miss Curly. Último 100, último beso. Miss Curly baja por el medio. Falta 20, Miss Curly domina. Llega a la meta. Miss Curly, último beso. Tercera Miss Persa. Luego Lady Alexia. Más atrás Ballesta. A continuación Lady Forever. Gana la quinta del programa el número 2, Miss Curly. Con Benjamín Cachapadilla.